Este vídeo sólo es apto para los curiosos, para los abiertos de mente y para los amantes de los grandes misterios. Todo comenzó en México en la década de 1970. Jacobo Grimberg, un joven psicólogo, se sumergió en un viaje inolvidable hacia lo desconocido. No estaba interesado en lo convencional. Quería explorar los límites de la mente humana. Su primer destino fueron las comunidades indígenas de México, donde los chamanes eran los guardianes de conocimientos ancestrales. En sus primeros encuentros con los chamanes, Jacobo Grimberg fue testigo de la profunda conexión que tenían con la naturaleza y el cosmos. Aprendió que para ellos, la mente humana era una puerta hacia dimensiones desconocidas, una llave que podía abrir mundos que trascendían nuestra comprensión. Los chamanes introdujeron a Grimberg en el uso de plantas sagradas y rituales chamánicos. Estas sustancias, como el peyote y la ayahuasca, se consideraban portales hacia estados de conciencia expandida. Durante esta etapa, los estudios de Grimberg revelaron que, durante estos rituales, las barreras tradicionales que separan la mente del cuerpo y el individuo del universo parecían disolverse. Los chamanes le enseñaron a observar la realidad desde una perspectiva diferente, donde los límites del tiempo y el espacio se desdibujaban y la conciencia se expandía más allá de lo imaginable. Sus descubrimientos desafiaron la ciencia convencional, mientras que la psicología occidental se centraba en la mente racional y la realidad tangible. Jacobo exploraba las profundidades de la mente humana y su relación con un universo misterioso. Pero Grimberg no solo se centró en el espiritualismo a través de los chamanes, sino que descubrió algo asombroso, el poder de la intención. A través de su investigación, desafió los límites entre la magia y la ciencia. Sostenía que nuestras mentes podían influir en la realidad de maneras inimaginables. Grimberg llevó a cabo una serie de experimentos que demostraron cómo la concentración profunda y la intención clara podían alterar eventos en la realidad. En estos experimentos, sujetos bajo su supervisión lograron resultados extraordinarios. Por ejemplo, personas que se enfocaban intensamente en curar sus enfermedades lograron mejoras notables, incluso cuando la medicina convencional no podía explicarlo. Lo que hacía aún más intrigante su trabajo es que no se limitaba a la salud. Grimberg sostenía que la intención podía influir en situaciones cotidianas. Podía cambiar el rumbo de eventos, atraer oportunidades y transformar la realidad. Algunos lo llamaban magia mental, mientras que otros lo consideraban una forma avanzada de ciencia cognitiva. ¿Era el trabajo de Jacobo Grimberg una forma de magia o una forma avanzada de ciencia? Algunos científicos lo consideraban un visionario, mientras que otros lo veían como un mago moderno. Sin embargo, lo que quedaba claro es que Grimberg había abierto una puerta hacia lo desconocido. Otro de los descubrimientos más impactantes de Grimberg fue su investigación sobre la telepatía. Grimberg era un visionario que creía que la mente humana poseía la capacidad de comunicarse sin necesidad de palabras. Sus experimentos dejaron al mundo estupefacto, ya que demostró que la conexión mental entre las personas era real y podía alcanzar niveles profundos y misteriosos. Grimberg diseñó meticulosamente una serie de experimentos para probar su teoría. Estos experimentos se llevaron a cabo en un entorno controlado y consistían en separar a dos personas y pedirles que se concentren en transmitir pensamientos o emociones sin utilizar palabras. A través de instrumentos avanzados de monitoreo cerebral, como electroencefalogramas y resonancias magnéticas funcionales, registró las respuestas cerebrales de los sujetos mientras intentaban la comunicación telepática. Los resultados fueron sorprendentes. Los sujetos que participaron en los experimentos de Grimberg mostraron patrones de actividad cerebral sincronizados cuando intentaban la comunicación telepática. Esto sugirió que de alguna manera sus mentes estaban conectadas en un nivel más profundo, más allá de las palabras y los gestos. La investigación de Jacobo Grimberg desafió las creencias convencionales sobre la comunicación y la mente humana. Lo que algunos habían considerado un fenómeno paranormal se estaba convirtiendo en una ciencia emergente. La pregunta de si la telepatía era real ya no era un misterio, sino una realidad intrigante. A medida que Jacobo Grimberg profundizaba en sus estudios sobre la mente y la espiritualidad, su vida se volvía cada vez más enigmática. Y como en toda gran historia, llegamos a un misterio sin resolver. En 1994, Jacobo Grimberg desapareció en una noche oscura en las montañas de México. Algunos dicen que se sumergió demasiado en la conciencia y nunca regresó. Otros sostienen que sus conocimientos lo hicieron desaparecer. ¿Fue víctima de alguna conspiración? ¿Fue eliminado por aquellos que temían lo que podría revelar? Lo que es seguro es que Jacobo Grimberg desapareció sin dejar rastro alguno. Su familia, amigos y colegas buscaron respuestas durante años, pero nunca obtuvieron una explicación definitiva sobre su destino. La noche oscura en las montañas de México sigue siendo un misterio sin resolver. Y de hecho, su esposa Teresa desapareció poco después, en enero de 1995. La desaparición de Jacobo Grimberg es un recordatorio de que, a veces, la realidad puede ser más intrigante que la ficción. Su vida y su trabajo han dejado una huella indeleble en el mundo de la conciencia y la espiritualidad. Pero su misteriosa desaparición nos recuerda que aún quedan muchos enigmas por resolver. Jacobo Grimberg desafió las nociones tradicionales de lo que es posible a través de la mente humana. Su investigación sobre el poder de la intención sigue siendo un enigma, una mezcla de magia y ciencia, que nos invita a cuestionar nuestros límites. ¿Y tú qué piensas? ¿Podemos realmente influir en la realidad con nuestras mentes? Déjanos tu opinión en comentarios y no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo. Hasta la próxima.